Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este martes 26 de octubre. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. ¡Suscríbete al canal! Aquí están los productos de calidad de nuestra tierra. Aquí está Navarra. Reino Gourmet. Calidad Navarra. En la jornada de ayer volvieron a subir los nuevos casos de COVID en Navarra que superaron otra vez los 30 contagios. Fueron 33. A pesar del incremento respecto de la jornada anterior, la semana ha comenzado en la comunidad foral con un 8% menos de contagios que la semana anterior. El Departamento de Salud ha iniciado ya la campaña de vacunación antigripal. Como les hemos venido contando estos días, tiene una novedad. Y es que las personas de más de 70 años y quienes tengan condiciones de muy alto riesgo recibirán a la vez una dosis adicional de la vacuna frente al COVID-19. Eso sí, siempre y cuando hayan pasado seis meses desde que recibieron la segunda dosis. La campaña se extenderá hasta el 2 de diciembre. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, insiste en la importancia de vacunarse. Sabemos todo lo que ha supuesto la vacunación de la COVID. Ha sido la herramienta en la cual estamos acercándonos hacia una normalidad, estamos transitando. Y en este momento nuestra comunidad, es decir, que el 90% de la población vacunable, la población mayor de 12 años, tiene pauta completa y prácticamente el 80% de la población total. La vacunación antigripal comienza hoy en el caso del área de salud básica de Peralta y lo hará también esta semana en el área de salud de Cadreita Baltierra. La solicitud de cita puede hacerse online a través de la carpeta personal de salud, por correo electrónico, en el centro de salud o por teléfono. Además, para atender la demanda, algunos centros de salud van a aumentar su horario. También abrirán por las tardes para administrar vacunas. Es el caso del centro de salud de Peralta. Los ayuntamientos de Navarra van a tener un nuevo modelo de financiación que nace del acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la mayoría de los grupos parlamentarios. Hablamos del PSOE, también de Guero Abay, de EH Bildu, Podemos y de Izquierda Esquerra. Para el consejero de Cohesión Territorial, el falsesino Bernardo Ciriza, este consenso permitirá desarrollar un modelo de financiación que, según sus palabras, será suficiente, más justo y más solidario. Suficiente porque en la práctica supone que en 2022 los municipios y consejos de Navarra dispondrán de casi 272 millones de euros para financiar su funcionamiento y los servicios que prestan a la ciudadanía, es decir, 16,4 millones de euros más. Esta cantidad, además, se hará evolucionar con el IPC más 2 a lo largo de los años. Más solidario porque el nuevo sistema tendrá un mayor impacto en los municipios pequeños, contribuyendo de esta forma a la mejora de los servicios públicos y a la lucha contra la despoblación. Y, por supuesto, más justo porque vincula una parte de la financiación a los servicios que prestan las entidades locales. También porque reconoce el papel de todos los municipios tractores y su labor de sostenimiento del territorio. A la hora de hacer el reparto de los fondos se atenderán cuestiones como el número de vecinos de cada municipio, la población en riesgo de pobreza o las de mayores de 65 años, también el volumen de ingresos propios que tenga cada consistorio, entre otras cuestiones. Garantiza que todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, cuenten con una cuantía mínima para hacer frente a sus gastos básicos. En ese apartado se destinarán casi 200 millones de euros. Por otro lado, se contempla un nuevo fondo de 44 millones y medio de euros que se repartirá en función de los servicios que preste cada entidad local. Y, en tercer lugar, se crea un fondo de cohesión territorial. Estará dotado con 16 millones 200 mil euros y viene a fortalecer el papel que cumplen determinados municipios en el desarrollo territorial sostenible de Navarra por su aportación al equilibrio territorial. Entre las localidades incluidas en ese fondo encontramos a Pamplona, a Tudela o a Estella, como algunas de las ciudades más grandes que tiene Navarra. Pero también, en ese listado de 30 municipios, encontramos a Peralta, Lodosa y Milagro. Se mantiene también una asignación anual a la Federación Navarra de Municipios y Consejos, que está dotada con 450 mil euros. Navarra Suma, como veíamos al principio, no está de acuerdo con este nuevo modelo de financiación. Ha denunciado que es un pago a Bildu. Y es que la formación a Berchale, aseguraba ayer, que es un tema importantísimo para alcanzar cualquier acuerdo presupuestario y el Gobierno de Navarra está ahora trabajando en los presupuestos de 2022. De hecho, la formación regionalista asegura que la única voluntad de acuerdo del Partido Socialista de Navarra es su alianza política e institucional con Bildu y Otegi, al tiempo que aseguran que para abordar una cuestión de tal magnitud se ha dejado fuera a Navarra Suma. Este jueves, 28 de octubre, llega a Villafranca una nueva actividad dentro del programa CERCámara que el Ayuntamiento de Villafranca lleva a cabo con la Cámara de Comercio de Navarra. Ese día, el jueves, a las 8 de la tarde y en la Casa de Cultura, tendrá lugar una jornada para informar de los fondos Next Generation de la Unión Europea, a los que pueden acceder los ayuntamientos, pero también las empresas y autónomos de la comunidad foral. No nos vamos de Villafranca, donde los plataneros que se cortaron para llevar a cabo las obras de sustitución del césped del campo de fútbol del Palomar se han depositado en la parcela municipal que hay en el Camino del Barbal. De esta forma, explican desde el consistorio los vecinos que quieran leña pueden pasar a recoger lo que necesiten. También apuntan desde el consistorio que los vecinos que estén interesados en adquirir parte de la tierra vegetal que se va a extraer del campo de fútbol pueden presentar una instancia en el Ayuntamiento de la localidad para solicitarla. A partir de este jueves, y en coordinación con el Guarda Rural, se procederá a la entrega de la tierra vegetal aplicando la tasa establecida. En el caso de Falses, ya han finalizado las concesiones de parcelas comunales, tanto por sorteo como las adjudicaciones del regadío y también se pone en conocimiento de los vecinos que salen a disposición de los mismos lotes de monte para el periodo 2022-2023. Los interesados podrán presentar las solicitudes en el Ayuntamiento antes del día 12 de noviembre. En Andosilla, dentro de las actividades organizadas en el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, este viernes a las 6 en el Casino habrá una charla ofrecida por SARA y la Asociación Navarra de cáncer de mama. Ya decíamos ayer que el lunes, el día 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos, que desde hace un tiempo la tradición de Halloween, esa festividad, está cogiendo más auge en nuestras localidades y, de hecho, habrá fiestas en torno a esa celebración en muchos de nuestros municipios. Este año, en Andosilla, además, van a introducir también otra tradición colorida y curiosa, la fiesta del Día de los Muertos en México, con una charla en torno a esta cuestión que va a tener lugar este sábado a las 7 y media en el Casino de Andosilla. Se va a crear un altar, como los que llevan a cabo en México, en torno a esta tradición y, además, habrá voluntarios que echarán las calaveras. Son unos versos en los que se retratan a las personas como si estuvieran muertas. La coordinadora de esta actividad será Ana Carcar. Pues también en Andosilla van a celebrar Halloween. Será el domingo, el día 31 de octubre, con una fiesta pensada sobre todo en los más pequeños. Así que animan a los niños y niñas de la localidad, también a los mayores, si así lo quieren, a disfrazarse y acudir a la plaza del Ayuntamiento en torno a las 5 y media de la tarde. Habrá meriendas, bailes y, para acabar, a las 7 y media de la tarde, un tórico de fuego. Desde la Pima, organizadora de esta actividad, aseguran que va a ser terrorífico. Y en el caso de la Pima del Colegio Público de Peralta, Halloween se va a celebrar con un concurso de fotografía. Así que animan a los alumnos del centro a enviar sus fotografías. Entendemos que tienen que dar un poco de miedo o, al menos, que los niños tienen que estar disfrazados. Habrá premios para los diferentes cursos. Tienen que enviar las fotografías al correo de la Pima antes del día 2 de noviembre. Y la Asociación de Jubilados de Milagro va a celebrar el próximo 14 de noviembre, el día del club y la fiesta en honor a su patrona, la Virgen del Patrocinio. A las 12 del mediodía habrá misa en la parroquia. A las 2 el autobús saldrá para ir a comer al restaurante Marisol de Cadreita y después habrá sesión de baile. En Deporte hablamos de balonmano. El Riberega de Andosilla perdió el sábado por 39 a 18 frente al Ardoi y derrota también del Marcilla Basket Club que perdió 66 a 58 frente al Navarro Villoslada. El club de baloncesto Peralta, selco electrónica, descansaba este fin de semana. Abrimos página cultural y festiva porque Falses va a celebrar este viernes una degustación de vinos y pinchos de la localidad en varios establecimientos del municipio. Será en la plaza de los fueros de Falses este viernes a partir de las 7 y media de la tarde. Habrá bonos de 6 euros por los que se obtendrá una copa, dos pinchos y tres vinos y también tickets de un euro que valdrá por un vino o por un pinto. Eso, el viernes, el sábado, todavía en Falses, habrá una visita guiada para conocer más acerca del cultivo del pistacho en una finca de un vecino de la localidad de un pistachero que tiene este cultivo. Será el sábado a las 11 de la mañana la salida desde la plaza de los fueros y además el domingo habrá recogida de bellotas, una actividad muy típica también de los otoños falsesinos. La salida desde la cruz a las 9 y media y la recogida se hará en los coscojos. Y Lodosa va a recuperar parte de su tradición oral con un concierto en las cuevas. Las canciones de siempre interpretadas por un grupo musical que se ha creado precisamente para la recuperación de estas canciones se hará en las cuevas. El concierto que tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en caso de que el tiempo no lo permitiera se trasladaría a la Casa de Cultura. Pues así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Nos vamos, sigan disfrutando ahora del resto de programación de 30 Televisión. Gracias y hasta mañana. Adiós.